La inmortalidad del alma. 2. 2. Segunda razón por la cual el alma es inmortal, porque es sujeto de la razón que es inmutable. 2. La razón ciertamente o es el alma o existe en el alma, mas nuestra razón es mejor que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una sustancia y es mejor ser sustancia que no ser nada. Luego, nuestra razón es algo. Además, cualquier armonía propia del cuerpo que exista, es necesario que exista de modo inseparable en el sujeto cuerpo. Y no se crea que en esa armonía puede existir alguna otra cosa que de igual manera no exista con necesidad en ese sujeto cuerpo, en el que también esta misma armonía existe, no menos inseparablemente. Pero el cuerpo humano es mudable y la razón inmutable. En efecto, es mudable todo lo que no existe siempre del mismo modo. Y siempre es de la misma manera que 2 y 4 sumen 6. Además, siempre es del mismo modo que 2 y 2 sumen 4. Más esto no lo tiene el 2, porque el 2 no es 4. Pero esta relación es inmutable. Por consiguiente, es razón. Ahora bien, de ningún modo no puede padecer el cambio, habiéndose mudado el sujeto, lo que existe inseparablemente en él. Luego, no es el alma la armonía del cuerpo, y no puede sobrevenir la muerte a cosas inmutables. En consecuencia, el alma vive siempre, ya sea ella misma la razón, ya sea que la razón exista en ella, de modo inseparable. ¡Gracias!